Vamos para el barrio La Florida, esto es en la localidad de Engativá, y es que tres mujeres se hicieron pasar como falsas funcionarias de la Secretaría de Salud. Llegaron hasta una vivienda en donde viven tres personas, entre ellas dos adultos mayores supuestamente les iban a realizar una cita médica, tomarles algunos exámenes, pero resulta que estas personas ingresaron allí para robarse dinero en efectivo y otros elementos de valor. Llegaron en un vehículo particular y luego salieron tranquilamente de este lugar, aunque intentaron interponer la denuncia, infortunadamente no tuvieron una respuesta positiva. Observe este vehículo particular, del cual se bajan tres mujeres, quienes se identifican como supuestas funcionarias de la Secretaría de Salud. Luego, enredan a los adultos mayores, quienes los dejan ingresar a su casa porque supuestamente iban a realizarles varios exámenes médicos. A las 12 y 30 del mediodía regresan unas nuevas enfermeras en un vehículo particular. Era la doctora de Medicina General, trabajadora social y enfermera, diciendo que tienen que repetir nuevamente la muestra de orina porque había quedado mal tomada. Ellos los dejan ingresar estando solos en el predio, ellos los dejan ingresar, le hacen una muestra de orina original, les empiezan a preguntar con quién viven, cuáles son sus ahorros, cuánto ganan, toda la información del dinero. La hija de los adultos mayores, quien llegó al lugar después de varios minutos, fue abordada con mentiras por parte de las supuestas enfermeras para que no se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Además, la amenazaron porque supuestamente había dejado solos a sus padres. Entonces, empiezan a crear como una burbuja de discusión entre todos, que por qué me van a denunciar a mí, si ellos están bien buenos, todo ese tema. Yo vivo en un primer piso, ellas ingresan a mi apartamento, esculcan todo y de ahí sustraen 2 millones 500 de pesos. A mi mami sube la enfermera y le pregunta que cuáles son sus ahorros y a ella le quitan lo de la pensión. Luego de cometer el robo sin que los habitantes de la casa se dieran cuenta, los zampones les dicen a sus víctimas que les van a traer unos nuevos medicamentos. Segundos después llega el cómplice en el vehículo y se van del lugar. Ya después cogen la droga de la atención de mi mamá, las cremas y se van diciendo que van a traerle unas vitaminas, lo que censure, vitamina A, vitamina D, porque están muy mal. O sea, los veían terribles en ese momento. El vehículo vuelve y se acerca, como se puede ver en las cámaras, y se van. Cuenta la mujer que las personas usaban todo el tiempo tapabocas y además tenían conocimientos en temas de salud. Digamos que están muy apropiadas del tema, saben cómo vienen a manejarlo a uno. La enfermera es jovencita, morenita, no se maquilla, bien arregladas las uñas, buenos tenis. Y la trabajadora social, por lo general, bueno, ese día tenía pestañas costizas, también bien maquillada, pero por lo general usaba tapabocas. Lo que más indignó a los denunciantes es que cuando pidieron ayuda a las autoridades, no les dieron una respuesta positiva. Y el subteniente nos dice palabras textuales, mi vecina, qué pena, pero yo no le creo que usted la hayan robado. Eso fue alrededor de las doce y media y son las siete de la noche y yo no le creo que usted la hayan robado. Si usted quiere y desea poner la denuncia, lo puede hacer en la URI el lunes a las seis de la mañana con videos. Pero eso sí lleve tiempo porque hay mucha fila y hay mucha gente y no creo que la hayan a responder. Piden ayuda a las entidades correspondientes para que verifiquen las identidades de estas mujeres que se están aprovechando de los adultos mayores para robarlos con falsas visitas médicas. El hecho se registró en el barrio La Florida de la localidad de Engativá. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.